Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os vamos a explicar cómo es el firmware del nuevo sistema Wi-Fi Mesh de Link Eagle Pro-i modelo M15. En concreto este dispositivo está formado por un total de un router y dos nodos que se interconectan entre sí, gracias a la doble banda simultánea con Wi-Fi 6 y de clase AX1500 que incorporan estos dispositivos. Lo primero que nos llama la atención del firmware es que las opciones de configuración ya no están en la parte superior sino que se han pasado a la parte de la izquierda. Además encontramos características bastante interesantes como por ejemplo DNS o VHTPS y también un control parental algo más avanzado que los modelos anteriores del fabricante de Link. Por supuesto algo que debemos destacar de esta nueva familia de Link Eagle Pro-i es que es compatible con otros routers de la misma gama y también con otros repetidores Wi-Fi. Por lo tanto si utilizamos routers, sistemas Wi-Fi Mesh o repetidores Wi-Fi del fabricante de Link que incorpore el Eagle Pro-i automáticamente se van a ver entre sí y se van a sincronizar para formar una completa red Wi-Fi mallada. Es decir, vamos a tener interoperabilidad entre los diferentes dispositivos ya sean routers, sistemas Wi-Fi Mesh y también repetidores Wi-Fi. Como se puede ver en el menú principal nos vamos a encontrar con el M15 en el centro de todo y la conexión a internet establecida con el tipo de conexión, el estado de la conexión, el tiempo de conexión y también la dirección MAC, la dirección IP que hemos conseguido a través de la WAN de internet, la máscara de subred, la gateway o puerta enlace predeterminada y también el DNS primario. Si pinchamos sobre M15 vamos a ver tanto las características de la red IPv4 como también de la red IPv6 ya que este equipo soporta de manera nativa este protocolo de red. Tal y como podéis ver nos vamos a encontrar con la dirección MAC, también la dirección IP del router, la 192.168.0.1 con su correspondiente máscara de subred. Además también nos vamos a encontrar con la configuración de cara a la red IPv6 pero ojo solamente dirección de enlace local. Nuestro operador actualmente pues no nos está proporcionando una dirección IPv6 por lo tanto no está disponible. Respecto a la parte del Wi-Fi lo tenemos activado y el nombre de la red Wi-Fi es Redstone con su correspondiente contraseña. Además en la sección de clientes conectados vamos a poder ver un completo listado de todos y cada uno de los clientes conectados con su nombre de host, su dirección IP y también con su dirección IPv6 si es que tiene activado este protocolo. Además vamos a poder editar este cliente y le vamos a poder dar el nombre que nosotros queramos así como reservar la dirección IP para que siempre se le proporciona a este cliente esta dirección IP en concreto. Además también tenemos la posibilidad de por ejemplo activar el control parental y definir qué perfil queremos aplicar. Un perfil que deberemos configurar previamente para que esto funcione. Por supuesto también tenemos la posibilidad de añadir una regla, es decir añadir un nuevo dispositivo y directamente proporcionar la dirección IP que nosotros deseemos. De esta manera estaremos añadiendo los dispositivos de manera manual. En la sección de extensores vamos a poder ver los dos nodos de los que consta en este sistema Wi-Fi MES y aquí lo que vamos a poder hacer es cambiarle el nombre para por ejemplo ponerle el nombre de la ubicación, cocina, salón, habitación principal, lo que sea y también tenemos la posibilidad de iluminar el flash LED para localizarlo. Si por ejemplo tenemos un total de 5 nodos Eagle Pro i M15 pues lo vamos a poder identificar de manera fácil y rápida. También tenemos la posibilidad de reiniciar el dispositivo e incluso eliminarlo de la red Wi-Fi MES tal y como podéis ver aquí. Una vez que hayamos visto todas las opciones del menú principal si pinchamos aquí en esta sección de la flechita nos va a señalar cómo está configurado esta red de malla. Tal y como podéis ver los dos nodos se encuentran perfectamente conectados con el M15 que actúa como router principal. Si pinchamos a cualquiera de ellos nos va a enseñar la potencia de la señal que en este caso es excelente y también nos va a mostrar los clientes que tenemos conectados tanto en la red principal como también en la red de los invitados y además tenemos también la posibilidad de identificar este amplificador con la luz LED como hemos visto antes. De esta manera va a parpadear durante 20 segundos para localizar qué dispositivo de los dos o de los tres o de los cuatro es este dispositivo en concreto. En la sección de configuración tenemos la posibilidad de ejecutar este asistente de configuración que lo tenemos nada más instalar este dispositivo y que nos va a permitir configurar el equipo tanto en modo router como también en modo repetidor. Ellos llaman modo punto de acceso. Realmente es un modo repetidor wifi universal ya que se conecta vía wifi con un router que existe actualmente y posteriormente repite la conectividad wifi y también vía cable para conectar nosotros los dispositivos. En la sección de configuración internet vamos a poder configurar pues la conexión a internet con IP dinámica, IP estática, PPOE, PPTP, L2TP y también soporta DS Elite. Por supuesto si pinchamos en esta sección de parámetros avanzados vamos a poder configurar también el nombre del host, el servidor DNS primario, secundario, el MTU e incluso cronar la dirección MAC tal y como podéis ver. Dependiendo de la configuración que nosotros realicemos pues vamos a tener unas opciones de configuración u otras. Además un detalle muy importante es la parte de DNS seguro. En este caso tenemos la posibilidad de elegir un proveedor de DNS sobre HTTP. Realmente es HTTPS. Tenemos dos proveedores Google, los populares 8.8.8.8 y también CloudFair 1.1.1.1. Además tenemos la posibilidad o no de permitir fallback. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo el DNS over HTTPS falla pues que todas las peticiones DNS se realicen con el típico protocolo UDP en el puerto 53. Es decir sin utilizar DNS sobre HTTPS. Otra característica muy importante es la parte de IPv6 que tenemos exactamente las mismas opciones de configuración de siempre. Tenemos detección automática, IPv6 estática, configuración automática, PPoE, 6RD o solo conectividad local. Además una parte muy importante también es la parte del triple play, es decir de las VLANs. Si nuestro operador nos proporciona internet con una VLAN de internet por ejemplo pues tendremos que habilitarlo. Aquí pondremos el ID de la VLAN y a continuación ponemos la prioridad. Además si nuestro operador es Movistar este dispositivo soporta la Movistar triple play. Por lo tanto vamos a poder activar la VLAN del IPTV y aquí vamos a poder configurar los diferentes parámetros con la dirección IP estática del decodificador. De esta manera nosotros vamos a poder sustituir el router de Movistar, el HGU o cualquier otro dispositivo siempre y cuando tengamos una ONT ya que este equipo es un router neutro, es decir no incorpora una ONT. Una vez que esté configurado pues podremos sustituir el router de Movistar sin ningún tipo de problema. En la sección de inalámbrico tenemos diferentes opciones de configuración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si activamos el Wi-Fi MES no vamos a poder desactivar la conexión inteligente, es decir vamos a tener un único SSD y contraseña compartido para las dos bandas de frecuencia. La banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz. Lo que sí vamos a poder hacer es modificar la seguridad. Vamos a poder modificar a WPA3 Personal sin ningún tipo de problema o WPA2 y WPA3. Debemos tener en cuenta que los dispositivos cliente que no soporten WPA3 si nosotros aquí seleccionamos WPA3 Personal no nos vamos a poder conectar. De hecho ni siquiera va a ser capaz de detectar la red sirena ámbrica Wi-Fi en el listado de redes escaneadas. Por lo tanto debemos tenerlo muy en cuenta. Lo más recomendable hoy en día que mezclamos dispositivos compatibles o no con WPA3 es ponerlo en modo mixto, es decir WPA2 y WPA3 Personal. Aunque de cara a la seguridad sería como si realmente utilizásemos WPA2 Personal. Por supuesto también deberíamos activar siempre los canales de FS para poder emitir en la banda de 5 GHz con canales de FS y de esta manera pues tener menos interferencias con otras redes Wi-Fi vecinas ya que podremos utilizar canales por ejemplo el 100, 104, 108 y 112 en adelante. También tenemos la posibilidad de optimizar el Wi-Fi con la IA incorporada en este dispositivo que nos va a permitir además configurar la hora de optimización y de esta manera tendremos una optimización perfecta de la red sirena ámbrica Wi-Fi a nivel de canales y también a nivel de qué dispositivos están conectando con qué dispositivos. Tenemos por supuesto la posibilidad de deshabilitarlo aunque no es lo recomendable y también tenemos la posibilidad de deshabilitar el WPS. Si por ejemplo desactivamos el Wi-Fi Mesh en este caso sí ya podemos desconectar la conexión inteligente, el band steering. Entonces ya aquí tendremos las dos bandas de frecuencias perfectamente diferenciadas para que nosotros lo confirmemos como nosotros queramos. Pero si queremos Wi-Fi Mesh que al fin y al cabo es lo que más nos interesa debemos tener el mismo I6-ID y contraseña para las dos bandas de frecuencia. No obstante nosotros hemos comprobado que siempre que nos conectamos cerca del dispositivo del router automáticamente se va a conectar el cliente a la banda de 5 GHz no dando opción a conectarnos a la banda de 2,4 porque la velocidad que nos va a proporcionar va a ser claramente más lenta. En la sección de zona de invitados pues vamos a poder activar la red Wi-Fi de invitados y también vamos a poder definir el modo de seguridad que nosotros queramos tal y como podéis ver aquí. De esta manera esta red Wi-Fi de invitados no va a tener comunicación ni con la red Wi-Fi principal ni tampoco con la red cableada. Solamente tendrá comunicación con la conexión a internet. En la sección de red tal y como podéis ver lo que vamos a poder modificar es la dirección IP de la LAN que por defecto es la 0.1 con máscara de subred barra 24 o 2552552550. También tenemos la posibilidad de modificar el enlace de gestión para no tener que introducir la dirección IP sino que directamente vamos a introducir este dominio que veis aquí. Y respecto a los parámetros avanzados tenemos la posibilidad de habilitar o no el servidor de HCP. Si queremos utilizar siempre difusión para añadir compatibilidad para algunos clientes de HCP. Y también aquí tenemos la posibilidad de habilitar la velocidad del porto 1 si lo queremos en automático o forzar con alguna de las velocidades. Por supuesto tenemos la posibilidad de habilitar o no el Universal Plug & Play e incluso habilitar o no las secuencias de multidifusión para redes IPv4 y también redes IPv6. En la parte del InCloud nos va a salir que aquí está registrado siempre y cuando utilicemos la aplicación Eagle Pro AI para registrar nuestra cuenta del fabricante de link contra el router. De lo contrario nos indicará que el del InCloud Service pues que directamente no está registrado. Además por último en la sección de configuración tenemos la posibilidad de configurar el modo de funcionamiento. ¿Qué significa esto? De manera predeterminada lo más recomendable es utilizar siempre este equipo en modo router. Es decir que actúe como router principal con todas las características como por ejemplo de QoS, control parental, etc. Sin embargo también tenemos la posibilidad de configurarlo en modo extensor. Este modo extensor en el asistente de configuración, el fabricante de link lo ha llamado modo punto de acceso. Realmente es un modo extensor. Lo que hace este dispositivo es conectarse vía wifi a un router existente y a continuación desde otros clientes se van a poder conectar a este dispositivo. Si se cambia este dispositivo al modo extensor se desconectarán los dispositivos de malla unidos. Es decir dejará de funcionar el sistema wifi mesh en este caso tal y como se puede ver aquí. Otro modo de configuración es el modo bridge. En el modo bridge el dispositivo extiende la red existente y mejora la cobertura global de la red. ¿Qué hace? Pues que directamente lo que hacemos es conectar vía cable nuestro router actual del operador con el wifi desactivado a este del link Eagle Pro i-M15 para proporcionar cobertura wifi mesh y también para tener un completo sistema wifi mesh. Un detalle muy importante es que en este modo de configuración los controles paternales, el QS y también el cortafuegos pues no están disponibles porque lógicamente de todo ello se va a encargar el router principal de nuestro operador. No es la función de un equipo en modo bridge realizar estas configuraciones. El QS, el control parental y también el cortafuegos. En la sección de características vamos a poder ver el control paterno que incorpora este router del fabricante de link. Vamos a poder añadir un perfil y le daremos un nombre al perfil y a continuación lo que hacemos es permitir el tiempo de acceso a internet y aquí lo que vamos a poder hacer es permitir acceso o no permitir acceso. De esta manera tenemos un control parental basado en tiempo. En un determinado horario sí le proporcionaremos conexión a internet y en otro horario pues directamente le desconectaremos. Además también tenemos la posibilidad de añadir un programa de hora de acostarse. Esto es ideal para por ejemplo pues pausar la conexión a internet a las 10 de la noche y volverlo a reanudar pues a la mañana siguiente a las 7 de la mañana o añadir cualquier tipo de programa que nosotros deseemos. De esta manera vamos a tener bastante bien configurado el control parental basado en tiempo. Por supuesto también tenemos la posibilidad de permitir acceso a internet lento para los dispositivos cliente en este perfil durante las horas con restricciones o sitios web restringidos. En este caso lo que tenemos es un acceso limitado a la conexión a internet. Por supuesto tenemos la posibilidad también de añadir un total de 24 sitios web para filtrarlos y aquí lo que vamos a hacer es añadir los diferentes dispositivos que tenemos conectados. De esta manera vamos a elegir siempre los dispositivos de los menores de nuestra casa para fijarles con esta política de control parental. Además en la sección de configuración lo que vamos a poder hacer también es configurar el mensaje cuando el internet está pausado o directamente el acceso a una determinada página web está restringido. Aquí nosotros vamos a poderlo poner en idioma español ya que por defecto está en idioma inglés a modo de plantilla. Además vamos a poder programarlo de manera totalmente personalizado como nosotros deseemos. Si por ejemplo nosotros editamos algo y no nos gusta cómo ha quedado siempre vamos a poder restablecer este mensaje y en tres segundos lo tendremos restablecido sin ningún problema para volver a editarlo a continuación. En la sección de QS vamos a poder configurar la calidad de servicio para priorizar los diferentes dispositivos de nuestra red local ya sean los dispositivos cableados o también los inalámbricos. Lo primero que tenemos que hacer es activar esta optimización del tráfico de IA y a continuación definir la velocidad de descarga y la velocidad de subida de nuestra conexión. Un detalle muy importante es que debe ser la velocidad real no la velocidad teórica de nuestra conexión. Si nosotros queremos averiguar cuál es la velocidad real la mejor manera es o bien a través de un ordenador en test de velocidad.es o utilizando directamente el test de velocidad incorporado en el equipo en el D-Link Eagle Pro IM15. Si pinchamos aquí en check speed automáticamente y tras pasado un minuto aproximadamente lo que vamos a obtener es la velocidad de descarga y de subida real obtenida a través de este router. Este proceso tarda aproximadamente unos 60 segundos pero nosotros vamos a poder definir posteriormente la velocidad que nosotros deseemos pero insistimos debe ser una velocidad real porque de lo contrario el QS es decir la calidad de servicio que incorpora el firmware de este D-Link Eagle Pro IM15 pues no funcionará del todo bien para priorizar los diferentes dispositivos. Una vez que haya terminado de comprobar la velocidad de internet pues nos va a enseñar cuál es la velocidad de descarga y la velocidad de subida. Tenemos la posibilidad de detectar de nuevo o bien aplicar a calidad de servicio y si lo aplicamos a calidad de servicio los valores se nos va a ver reflejados aquí directamente pero nosotros aquí vamos a poder configurar los valores que nosotros deseemos pinchamos en guardar y automáticamente ya tendremos activado el QS para que funcione de manera correcta ahora lo que hará el dispositivo será reiniciar todas las conexiones cableadas inalámbricas para aplicar las diferentes políticas y automáticamente volveremos otra vez a conectarnos perfectamente. Tal y como podéis ver aquí encontramos nuestro dispositivo si aquí le damos a información vamos a poder ver toda la información respecto a este equipo el tráfico en tiempo real, el tráfico semanal e incluso también estadísticas de tráfico de flujo TCP, UDP, la velocidad de descarga y la velocidad de carga. Tal y como podéis ver encontramos muchísima información sobre este dispositivo en cuestión. Además aquí vamos a poderle proporcionar la diferente prioridad. Por defecto tenemos una prioridad normal pero tenemos la posibilidad de priorizar alto siempre activado o por ejemplo darle una prioridad más alta durante un día, cuatro horas, dos horas, una hora o prioridad baja siempre activado o prioridad baja sobre un día, cuatro horas, dos horas y una hora. Como se puede ver tenemos muchas opciones de configuración a nivel de QS en este dispositivo. Por supuesto en la sección de alto consumo tenemos los dispositivos que más consumen a nivel de ancho de banda. Por lo tanto nos interesaría en un principio darles una menor prioridad para que por ejemplo los dispositivos de juego pues funcionen muchísimo mejor. En el caso de la sección de cortafuegos vamos a tener las mismas opciones de configuración de siempre en los routers del fabricante de Link y también en los sistemas Wi-Fi Mesh. Vamos a poder activar la DMZ, vamos a poder activar el Firewall SPI, activar la comprobación para prevenir suplantaciones, la seguridad para IPv6 y también filtrar la entrada para el protocolo IPv6. Además de configurar todo esto la puerta de enlace a nivel de aplicación, es decir a nivel de PPTP, IPSec, RTSP y también SIP. Es decir el típico protocolo ALG que encontramos en la mayoría de los routers inalámbricos. Si pinchamos en la sección de reglas IPv4 lo que vamos a poder hacer es añadir diferentes reglas de cara al Firewall del propio router. Aquí vamos a poder permitir o denegar el tráfico externo. Lógicamente de manera predeterminada todo el tráfico externo está denegado y lo mismo ocurre con la parte de las reglas de IPv6. Tenemos las mismas opciones de configuración de siempre. Además tenemos diferentes políticas. Desactivar el filtrado IPv6, encender el filtrado IPv6 y permitir las reglas enumeradas o bien encender el filtrado IPv6 y denegar las reglas enumeradas. Es decir tenemos dos políticas o permitir o denegar las 24 reglas que vamos a poder instalar directamente aquí. También tenemos la parte de direccionamiento de puertos. Vamos a poder añadir hasta 24 reglas y si lo que queremos hacer es abrir un puerto, por ejemplo si tenemos un servidor FTP o un servidor VPN, lo vamos a hacer directamente desde aquí en la sección de servidor virtual. Aquí abriremos un único puerto público en el router para la redirección a una dirección IP de la LAN interna. De esta manera le daremos un nombre, ponemos la IP local, ponemos el puerto externo y el puerto interno. Generalmente el puerto externo y el puerto interno son iguales. No obstante también tenemos la posibilidad de configurarlo de manera diferente. Por supuesto tenemos la posibilidad de configurar TCP, UDP ambos, es decir TCP y UDP o otro protocolo. Y aquí debemos definir el número de protocolo. Esto por ejemplo es ideal para protocolos que no utilicen ni TCP ni UDP, sino que utilizan protocolos a nivel de red. Bien, en la sección de rutas estáticas tenemos también la posibilidad de añadir hasta 24 rutas estáticas, ya sea para IPv4 o para IPv6. Y tenemos las mismas opciones de configuración de siempre. El destino de la red, la máscara, la puerta de enlace y también la prioridad, así como la interfaz, que en este caso es la WAN siempre. Por supuesto si pinchamos en la sección de IPv6 y añadimos una nueva ruta, pues tendremos en este caso la posibilidad de crear ruta para interfaz ninguna WAN, LAN o LAN con DHCP PD, tal y como se puede ver aquí. En la sección de DNS dinámico tenemos la posibilidad de elegir un total de dos proveedores, o bien no IP, que es mayormente el que utiliza la gente, o DINDNS.com, que ya está algo en desuso de cara al usuario doméstico debido a que se volvió de pago hace ya bastantes años. Por lo tanto, generalmente utilizaremos no IP, que proporciona servicios de DNS dinámico completamente gratuito. Y vamos a poder añadir un total de 10. De esta manera vamos a poder tener diferentes dominios de DNS de manera fácil y rápida. Finalmente, en la sección de VPN rápida, lo que vamos a poder hacer es configurar una VPN de tipo L2TP sobre IPsec. De esta manera nosotros aquí vamos a definir un nombre de usuario y una contraseña. Y también tenemos la posibilidad de configurar parámetros avanzados. Por defecto, es protocolo de autenticación MS-CHAP versión 2. Podemos elegir entre MS-CHAP versión 2 o CHAP, pero jamás debemos utilizar el protocolo PAP. Además, también tenemos la posibilidad de configurar el MPPE, que en este caso lo tenemos de manera predeterminada en ninguna. De esta manera, si nosotros pinchamos aquí en usuario, aquí nosotros vamos a poder crear diferentes perfiles de usuario, por ejemplo, Sergio, contraseña 123456, y que le demos acceso a la VPN para que tengan acceso a la VPN con estas credenciales de usuario. Debemos tener en cuenta que todos los routers o la mayoría de ellos del fabricante de link soportan esta VPN rápida de L2TP sobre IPsec, pero no soporta, por ejemplo, el protocolo OpenVPN o el protocolo únicamente IPsec, sino que hay que utilizar L2TP. En la sección de gestión vamos a poder configurar la parte de la hora y el NTP. También vamos a poder añadir diferentes perfiles de programación para, por ejemplo, configurarlo en el cortafuegos y definir que, por ejemplo, una determinada regla solamente se habilite en un determinado horario de tiempo y también de días. En la sección de registro del sistema vamos a poder ver todos y cada uno de los logs. Si pinchamos aquí, vamos a descargarnos directamente todo el log a nuestro ordenador. También tenemos la posibilidad de activar un servidor syslog remoto y reenviar todos los logs a ese servidor syslog e incluso vamos a poder activar las notificaciones por correo electrónico con diferentes configuraciones. Aquí, por supuesto, tendremos que configurar el servidor SMTP de nuestro proveedor de correo. Si, por ejemplo, utilizas Gmail, la dirección del servidor SMTP es smtp.gmail.com. En la sección de administrador del sistema vamos a poder cambiar la contraseña de acceso. También tenemos la posibilidad de activar la gestión vía HTTPS e incluso activar la gestión remota vía HTTPS en el puerto que nosotros queramos. Tal y como se puede ver, aquí el puerto de administración remoto es el 8081 y, por supuesto, aquí podemos forzar a que siempre se utilice el HTTPS. También tenemos la posibilidad de activar o desactivar el LED de estado que tenemos en la parte frontal de este equipo. Si pinchamos en la sección de sistema, vamos a poder guardar la configuración que hemos realizado en este dispositivo, vamos a poder cargar también una configuración guardada anteriormente, vamos a poder restablecer a valores de fábrica este equipo y también vamos a poder reiniciarlo e incluso programar un reinicio ya sea diario a la hora que nosotros queramos o también semanal en el día de la semana que nosotros queramos y a la hora que nosotros deseemos, tal y como se puede ver aquí. En la sección de usuario es donde vamos a poder crear los diferentes usuarios, sobre todo de cara a la VPN. Aquí vamos a poder dar de alto un nombre de usuario con su contraseña y activar el acceso vía VPN a la propia red local del equipo. En la sección de actualizar, pues lo que va a hacer este dispositivo es comprobar la versión del firmware tanto del propio router, el equipo maestro como también de los extensores. De esta manera lo que nosotros vamos a poder hacer es con un botón vamos a actualizar todos los extensores que tengamos y también el router principal, es decir, todo el sistema Wi-Fi Mesh lo estaremos actualizando directamente a través de un botón. En parámetros avanzados tenemos la posibilidad de actualizar de manera manual los diferentes dispositivos. Imaginemos que por ejemplo queremos actualizar de manera manual el maestro, es decir, el equipo donde nos estamos conectando. Pinchamos en seleccionar archivo, cargamos el firmware y ya está. Si por ejemplo seleccionamos el M15, uno de los extensores, pues lo que tenemos que hacer es ir al dispositivo, introduciremos la contraseña de acceso y a continuación seleccionamos el archivo para instalar el nuevo firmware. Por supuesto, la actualización automática siempre es lo más recomendable y además tenemos la posibilidad también de elegir la hora de actualización. Imaginemos que el fabricante de Link lanza una actualización a la 1 de la tarde y nosotros queremos que se actualice el router y todos los sistemas Wi-Fi Mesh a las 3 y media de la mañana. Pues desde aquí lo vamos a poder hacer sin ningún problema y vamos a poder configurar la hora que nosotros queramos. Finalmente, en la sección de estadísticas tenemos el tráfico en tiempo real de la parte de Internet, de la parte de la LAN y también tenemos la parte de la red Wi-Fi de la banda de 2,4 GHz y de la red Wi-Fi de la banda de 5 GHz. Aquí vamos a poder ver los paquetes totales y también los kilobytes totales que hemos intercambiado. Además, si pinchamos en la parte de extensor, lo que vamos a poder ver es el tráfico que tenemos en los diferentes extensores. En este caso, como no tenemos ningún cliente conectado a estos extensores, sino que de manera inteligente los dispositivos se han conectado directamente al equipo principal, pues no tendremos aquí ninguna información. Tal y como habéis visto, en este nuevo sistema Wi-Fi Mesh de Link Eagle Pro i, el modelo M15, tenemos un firmware bastante similar a lo que ya teníamos anteriormente, pero tenemos características nuevas bastante interesantes. La primera de ellas es que este equipo es interoperable con los routers del fabricante de Link de esta nueva familia Eagle Pro i y también con los repetidores Wi-Fi. De esta manera, vamos a poder tener en un mismo hogar un router del fabricante de Link con diferentes números de puertos, un sistema Wi-Fi Mesh y un repetidor, todo ello funcionando al unísono, en conjunto. Vamos a formar una completa red Wi-Fi mallada con todos y cada uno de estos dispositivos. Otra característica también bastante interesante, que es nueva, es por ejemplo la posibilidad de configurar el DNS seguro, el DNS sobre HTTPS. Y por supuesto, no se nos puede olvidar tampoco la posibilidad de configurar el control parental de manera bastante avanzada a nivel de control parental basado en tiempo. En el caso de que queramos nosotros configurar un control parental basado en contenidos, debemos tener en cuenta que solamente nos permite filtrar hasta 24 webs, 24 URLs. Por lo tanto, nuestra recomendación es que utilicéis unos servidores DNS que incorporen un control parental, como por ejemplo los servidores DNS de control parental del propio CloudFair, que es compatible al fabricante de Link, o cualquier otro servicio de DNS que incorpore un control parental, incluso ya de paso, que también tenga un filtrado de sitios de malware, etc. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro completo vídeo donde os hemos enseñado cómo es el firmware de este sistema UFIMES, el D-Link Eagle Pro AI, el modelo M15. Un sistema UFIMES realmente interesante, no solamente por sus características técnicas a nivel de hardware, sino también porque tiene un firmware muy similar a lo que ya teníamos anteriormente, pero han añadido funcionalidades muy importantes, tal y como os hemos explicado. Gracias por ver el video.